Quiero pedir un fuerte aplauso para Guille, que está aquí con nosotros, recibido. Gracias, Guille. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo está el recondo, el amigo recondo? Se llevan bien, ¿eh? ¿Es con el único jugador de Boca que lo consideras amigo? No, 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 no es con él único. Lo aprecio mucho y no somos amigos porque no nos hablamos todos los días, ni hablamos todos los días. ¿Pero dónde surgió la amistad? Por él. Pero hay una especie de... ¿Por qué estás ahí? Porque yo los... Si me siento... Escuchá, porque yo los uno, No, en cambio él me separa de los jugadores de River. No, no, vos te separás solo. Yo lo asumo. Vos te separás solo porque te encontrás. No. Porque yo al señor, al señor lo encuentro al gozando. Vos, al jugador de River, nosotros lo encontrás en la casa de cada jugador, este varadoce del medio día. ¿Vos creés que... Yo me callo la boca, no yo nada. ¿Vos creés que recondo debería unir a Palacio con el plantel de River, Guille? Unirlo o no, pero que sigue ahí, tengo una buena relación. Acercarlo, para, para. Yo te acerqué a cuántos jugadores de River. Bueno, yo soy el que uno, el primer... La primera persona que firmó para que Orteguita en la franillame. Y dice... Y Gastón, ¿está bien visto en la tele? ¿Se analizas? Está visto. No, no, no. Te explico, te explico. Tengo buen diálogo con el flaco Schiavi. Con todos. Con Diego Caña. Con el pato Montessieri. Con Carlos Tevez. No, no, tengo buen diálogo. Al que aprecio mucho es a él, pero lo digo siempre. Aparte... Sí, ¿cómo andás, loco? Todo está... Bien. Poquito, falta poquito ya, ¿no? Para el partido del Milan. Y quedan 20 días. Estamos cerca. ¿Y cómo te sentís? Ya tenemos empezado a hablar de eso. No podemos dejar pasar. Yo justo tengo que ir a buscar algo que querés cuando voy. Hablaste, pudo, vuelvo. Pasando lo poco de fútbol que hablemos. Pero estamos esperando el ídolo. Cuando vuelve se mueve un poquito todo el avispero, viste. Igual no le importa a él. Si le va bien, mal. Dice que ya está hecho. Con el campeonato local ya está hecho. Totalmente. Vayan sin presiones a jugar. No tiene ninguna presión que demostrar nada. 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 No, no, yo quiero ganar. El hincha de Boca quiere ganar al Milan. Creo que es el objetivo máximo. Más allá del torneo que estamos cerca. Creo que el partido con el Milan es lo máximo. Es a donde todo tiene que llegar. ¿Vos conocés jugar al Milan? ¿Lo conocés? ¿Sos futbolero? Sí, lo juro. Pero yo te pongo a Gattuso o a Pirlo. ¿Sabés? ¿Le conocés las caritas? Sí, Gattuso es un jugador muy fuerte físicamente y Pirlo con más calidad. Y con Gattuso te vas a encontrar. Están los dos esperamos. Va a haber algún encuentro con Gattuso. No, qué sé yo. No sé si él tendrá mala intención para jugar. Sí. ¿Qué pasa si te enfrentás? Bueno, Maldini casi seguro va a estar. No, no le puede hablar a Maldini porque... Primero vamos a desmitificar algo. Él no habla. Si le pegan, habla. ¿Vos hablás al rival? No, a veces si te pegan... Un cortito le decís. Pará, pará, pará. ¿Hablás o no hablás al rival? No, no. Te pones a hablar cuando se genera una situación que yo interpreto que es de mala intención. Pero, por ejemplo, yo he jugado con Esquiabia en contra. Y el flaco es duro. Y nunca tuve un problema. ¿Nunca le hiciste nada? No, no. He estado con él o con Crosa, o con Ibarra. O con Ibarra mismo. Nunca tuve problemas. Lo que pasa es que a veces ya genera alguna discusión con Chinaber o... Garcé. O con Garcé o con... Con Enzo. ¿Quiere que haga la lista? Con Enzo. No, yo no jugué ese día que Gustavo discutió con Enzo, pero... Buen día. Pará, ¿por qué le vas a querer a Francescoli y no a Gustavo? Totalmente. Sí, sí. Y cuando Gustavo chocó, Francescoli le dijo toda la plata que él tenía. Es cierto esa historia. Esas son las historias que... Pero acá nadie dice que fue Francescoli. Entonces, ¿fue Gustavo? ¿Pero qué chocó? Pero Gustavo lo puteó. Gustavo lo puteó también al flaco. Pero chocaron... Yo me imagino que a veces... Bueno, pero es Francescoli. Hay que tener cierto... Como sea, vos te choca ahora... Gustavo es peor que vos. Reconozcamos que Gustavo es peor que vos. Me dice, pará, pará. Te choca ahora un pibe... Pero en ese momento Gustavo estaba apareciendo. Bueno, no apareciendo, pero estaba así. Te choca vos hoy. Barros Echeloto, ídolo de Boca. Al Merares te choca. ¿Qué hace? Le decís. ¿Qué le decís? Te choca frontini. No, me choca. Me choca, qué sé yo. Depende porque... Qué sé yo. Hay jugadores que no tienen mala intención. Que te chocan bien. Pero dale, contá. Chocaron Gustavo y el Príncipe. Francescoli. Amistoso. No, no. ¿Qué amistoso? No, era por el campeonato. Nosotros veníamos puntero con gimnasia y River venía medio mal. Creo que estaba Babington. Y no había arrancado bien y estábamos... Yo no jugué. Yo estaba en un sub-23. Y creo... Creo no. Gimnasia estaba dando un baile barba a River en el Monumental. Y creo que reaccionaron por eso los jugadores de River. Porque reaccionó... Este... Francescoli y Berti. Pero... No hay que buscar la vuelta en cómo comenzó Gustavo. ¿Le tiró un caño luego de eso o no? Y sí, pero te va a enojar porque tirás un caño. ¿A vos no te molesta si te tiró un caño un pibe ahora? No, nunca. Samuel cuando empezó a jugar era un pibe con respecto a mí. En el 97. Yo ya hacía 6 años que jugaba. ¿Y te tiró caño? Sí. ¿Y te pasaron? Sí, me pasaron. Amagó a rechazarla en el bosque fue. ¿Y? Amagó a rechazarla y me metió un caño. Y nada, me di media vuelta y lo traté de alcanzar. ¿Y no le dijiste nada? No. ¿Quién te crea? No, 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 no. ¿A quién le dijiste llegar? ¿A quién le dijiste algo? Es más fácil. No, yo quiero saber si en el... ¿A quién? ¿A quién no? No, ¿sabes lo que quiero saber? Porque yo no lo... Yo lo raté. Es el que genera una situación que te peleas como no ni le decís lo que decía. No, barbaridades nunca. ¿En el código de Barroso? No, por ejemplo, el que te echó con el auto cuando estaba en La Plata el otro día. ¿Qué le dijiste? No. Me bajé y le dije ¿en qué venía pensando? Ay, que duro que tú. ¡Mentira! ¿Cómo le voy a decir eso? Pero llamaron. Llamaron y preguntaron si le dije algo. Yo quiero saber si hay un código... Bueno, lo único que me preocupaba era no llegar tarde a entrenamiento porque fue acá en la autopista y me hizo llegar tarde. Pero no le dije nada. Está bien. Yo quiero saber si tenés un código que reaccionás ante tal cosa. Por ejemplo, en el manual de reacciones de Guillermo como cada uno tiene. A mí hay cosas que me molestan que me digan más que otra como cualquiera tendrá sus cosas que lo jodan. ¿Ante qué reaccionás y ante qué no reaccionás? Que uno venga y te diga dale, levántate, cagón, poncha tu madre. ¿Reaccionás ante eso o no es normal? No, te reitero. Se tiene que ver una situación determinada en el juego. ¿Ante un cagón reaccionás? No, no. No, tampoco. ¿Un toquecito en el enganchadito que pasás y te tocas de atrás? No, no. La mala intención. Por ejemplo, a la patada le pegaron ayer a Caña de atrás. Hubiera reaccionado. No, pero ante lo verbal. No, no, no. Ante un pasantado que diga... No, no. ¿Y si tengo que reaccionar eso o tengo que reaccionar en la calle cada dos por tres que algún estudiante te dice algo? No, pero yo digo la cancha. Que venga la plantilla y te diga no ganaste nada si muertes. Bueno, no te puedo decir eso pero el primer año no te jode eso. No, no me jode eso. Ahora, ¿por qué a los golpes respondés hablando y no pegando? Y porque si pego me voy. Allí está el kilovase. Hay una imagen tuya muy graciosa. Pero hay una jugada que en la pelota no se fue y me cobró a fuera. Pero explícame. Yo quiero saber por qué tenés tan pocas conclusiones. No, explícamelo vos por qué. Pero la imagen era esta. Así, así. Pero si no se había ido. Si yo estoy ahí arriba de la pelota. Yo me di cuenta que no se había ido. Yo digo... ¿Qué le voy a discutir? Si se fue, le voy a discutir. ¿Qué le iba a discutir? Si hay mil cámaras por partida. Pero si no se fue. Se lo cobra a Línea que estaba detrás de seis jugadores de Quilme del arco y detrás de la banderita del cono. Es imposible. ¿Por qué te echaron tan poco en tu historia? Yo sufría cuando relataba y veía que vos hablabas y no estoy hablando de Argentina porque en Argentina de última podrías saber todo que eras Guillermo Rocio Chelota que jugabas en Boca. Digo, pero pasaba esto en cualquier lugar de América. Nunca te echaron por hablar. Le has hablado a brasilero, le has gesticulado a brasilero, a chilenos. ¿Por qué no te echan cuando hablas así? ¿Qué haces? ¿Qué le decís? No, porque a veces uno discute con el árbitro, pero discute bien, de buena manera. Yo no le falté nunca el respeto a ningún árbitro que me insulté entonces nunca me han echado por eso. La única vez que me echaron en Boca sin partidos oficiales fue este año en la Libertadores que me pegó una patada a uno y reaccioné. Levanté la pierna así y me echó Rosende. No era ni para expulsar, era para amonestar a los unos. ¿Pero vos hablás con los árbitros? No, hablo bien, me dijo bien y si le protesto es algo que veo que para mí tengo razón yo y si la pelota no se fue. ¿Cómo no le podía decir nada porque tenía amarillo? Si les hablás bien no te echan. No, lo que pasa es que yo también veo a veces de parte del arbitraje del cuidado que le piden al jugador por un gesto. No sé cuál es el problema que haga un gesto. ¿Y le tirás la gente en contra? Pero escuchame, yo no manejo con mi mano de la tribuna. Sí. No, ¿cómo vas a manejar con mi mano de la tribuna? Si vos la hacés así y yo... Si él está convencido de lo que cobro, no importa que digan. ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si vos cerrás un centro y el árbitro viene a la tribuna y dice... No, no, no. Yo no hago así. Yo no miro a la tribuna y hago así. ¿Cómo que no? ¿Vos? No. De un gesto así, cobralo. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si vos le pagas. Ayer, no te cobran full y vos hacés así que es cuando te sacan la amarilla. No vos hacés así del piso. Es como cuando vos tirás un centro, se lo tirás mal al 9 y el 9 te hace así. Vos después lo agarrás y decís... ¿A quién le va a hacer gesto? ¿O no? Es lo mismo. No, pero si yo lo tiré mal el centro. Sí. ¿Qué? ¿Te bancás que el 9 te haga así? Una vez me banqué que el 9 me haga así. ¿Cómo decías? No, no, no. Palau, palau. ¿Cómo fue? Por favor, es nuestro ídolo. Es nuestro ídolo. Por favor, ¿cómo fue? No, fue una jugada que en Santa Fe antes de ir a Japón en el 2001. Yo le llevaba la pelota y él me la venía pidiendo y yo no se la podía ver porque lo tenía el de Unión acá y él me la pedía, me la pedía y me la terminaron sacando y después de la jugada me siguió protestando y le dije pero Antonio, no te vi. No sé, que me dice sí, que me viste. No, bueno, dejame joderle, digo, pero lo peor que yo con uno de los que mejor me llevo con él. Nadie me decía yo no lo vi eso, me dijeron después por televisión. Me comentó. Fui yo digo ojo. ¿Qué te decía? No, que había salido en una cámara por eso, porque capaz uno iba a malinterpretar algún periodista. ¿La barraga el gesto? No lo vi yo, porque nosotros estábamos en Santa Fe, pero sí, pero después lo cargué un año, porque... Piña, ¿eh? Piña. Yo volví a la historia y no lo encontraba. ¿Cómo lo encontraba? No, no lo encontraba. Digo, ¿dónde está este? ¿Dónde está? No está, no está, no está. Le había tocado el doping y le voy a buscar al doping. Pero no, para reírme de lo que había hecho porque él no había comentado. Y me hacía de allá... Piña, ¿eh? Me hacía de ahí. Piña, ¿eh? Piña, ¿eh? El Chaco Jiménez del limite igual, bueno, te morí. Piña, ¿eh? Muy buena. Piña, ¿eh? Es mortal. ¿No te recuerdo qué guarda, Guille? ¿Qué guarda? Era. Búsquenle, le dejé una cámara, dice el nuevo. No, no la mostré mucho, no la mostré mucho. ¿Cómo la mostré? No era un gran clásico, no, no. ¿Dije? Porque era una entrada. Tapá, tapá. Sé buenito. ¿Qué guardaste? River Boca. ¿River Boca? Sí. Se la he guardado de recuerdo. ¿Tenés mucho recuerdo guardado o no? Camisetas, fortuna, millones. Sí, sí, siempre las cambia, siempre. Te piden que las cambies. Él las vende, no las regla. ¿Vos no pedís cambiar? Sí, sí. ¿Cuál pedís cambiar que te acuerdes? La de Guti. ¿Guti? ¿Lo corriste a Guti? No, no, no. Si lo corriste, lo corriste. Arranca. Si era la situación que... Ya que había para elegir, ¿no? Sí, no podés elegir a Guti. No hay nada más amargo. Aparte, no es el estilo Barroso-Echeloto. No hay nada más amargo que Guti. En serio te digo. ¿Lo dejan hablar un poquito? No, bueno. Quille. Sí. Se da la situación que... Peor Jalisco se la cambió a Casillas. Lo que estás mirando es el de... Ahí, que es Casillas. Vive cerca. Bueno, sí. No, se da la situación... ¿Cómo fue el diálogo entre dos idiomas tan diferentes? El de Casillas y el de... El español y el de Barroso. El de español y el de Barroso. No, pero... Antonio ahora te habla palabras en alemán, en francés, en italiano. Y venía en Suiza. Aprendió. Cuando llegó, tiraba un par de frases. Pero se da la situación en la cancha que tanto los jugadores del Madrid como la del Boca querían cambiarla. Bueno, se dio ahí y cambié. No iba a poner a elegir. Me tocó Guti, me tocó Guti. ¿Pediste un autógrafo alguna vez? En tu vida. Sí, cuando era chiquita. Obvio. A todos los jugadores de gimnasia. ¿A quiénes? ¿Quiénes estaban en ese momento? Y en ese momento estaba... Más que nada la del... Me recuerdo la del 84 que ascendió. Pedracio estaba. Gabriel Pedrino Pedracio. Estaba Castaniel, Toluque, Bianculi, Ingrao y Tempesta. Jugaban Andrá, Cusenca, Carrió, Molina y adelante jugaban Pedraci y Flores. ¿Bueno, es muy chiquito? ¿O ya jugabas ahí? 11. No, tenía 11. ¿Y ya estabas en ese momento? No, no, no. Jugaba en Forer. Al año siguiente, en el 85, empecé a jugar en Chile. ¿Y fuera del fútbol pediste algún autógrafo? Digo, algún actor, no sé, qué sé yo, algún ídolo, algún músico. Estoy tratando de recordar. Alguien había sido algún teatro de La Plata. No, ¿Carlito Balá? No, no recuerdo. Era más ligado al fútbol. ¿Recitales hoy era de escuchar música? ¿Fuiste de Tendejo? No, nunca. ¿O que nada? No, no. Un recital no fui nunca. ¿Nunca fuiste? No, es de los nuestros, de los nuestros. ¿De qué? Fue casi la rara, los humos. ¿Eh? Pero no son los únicos recitales. Bueno, el único recital que fui fue Alberto Gortés. Nivel, tío. ¿Con cabral? ¿Siempre heavy metal? Siempre tan fuerte. Me gusta Alberto Gortés. Era un callejero con derecho. Sí, sí. ¡Ah, le digo, va! No vas a llorar. Era la libertad. ¿Llorabas? ¿Lloraste con callejero? Blanqueame. No, no recuerdo si la cantó. Me acuerdo que quería que cante qué maravilla y no la cantó. ¡Ya! ¡Siempre la veo! ¡Es siempre hecho! ¡Es muy mayosidad! ¡Qué maravilla! Yo grato por eso era. Escuchame, ¿te fue linda la generala, ¿no? El fin de semana? No. A la hora dije, no jugamos más. ¿Eh? ¿A la hora no jugamos más? ¿Juan Generala? El señor juega la generala. Me contó el mozo el intercontinental que te pelaron. No, si estábamos jugando en la distracción. No fue el mozo. Fue un compañero tuyo. Averiguá quién fue que lo llamó Palacios en el corte. ¿Pueden dejar contar cosas que queda la gente afuera? A ver, explica, porque es lo peor que podés hacer. La generala. ¿Con quién jugó la generala? El flaco Esquioi con Cassini y con Batagnia y jugó un partido no sé si el Pato o Caña. Pero, no, yo pensé, ¿habíamos jugado un juego a las cartas? Una vergüenza. ¿Qué juego? No, 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 el objetivo era una, era, por 50 centavos. No, ¿cómo 50 centavos? Y me aburrí, a la hora, loco, de una hora estamos jugando o el que pierde pierde un peso y el que gana gana un peso. El plantel de Boca Juniors jugando por 50 centavos. No, 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 es parejo. ¿Vos jugás trucos? No, no, mucho gusto. ¿Y naipes te gusta jugar los natos por un poco más? No, 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 la jugá por, para hacerte rico para perder una fortuna. Te entretenés un rato, si yo, te tomás un café en el hotel sale 30 pesos. Sí. Y para el que paga el café, el que gana después tiene que pagar el café abajo. ¿Tuviste algún compañero, digo, si fuese cuando apareciste en gimnasia, todavía a alguno le gustaba la timba? Se fue perdiendo ese juego el truco por guita, ¿te acuerdas? Escuchá, me dice en serio. Sácele, boludo, qué lindo ver Sácele, boludo así, ¿no? ¿Tuviste aún jugar un compañero y luchar a la timba? No era, tás joder. No, no, pero se entera. No, no, no. ¿Quién? Y en gimnasia con las inferiores, ¿no? ¿Quién? Yo estoy afuera, ¿quién? No sé, las inferiores no jugaba conmigo. ¿Quién? ¿De quién hablan? Sí, esos sonidos menores. Decir vos, Marcelo, ¿de quién hablan? Llegó a gimnasia cuando yo ya jugaba campeón. ¿El Pampa Sosa? ¡No! No, no, no tenía ni idea que decir, un jugador empedernido. ¿El Pederrino? Empedernido, no, no hay ninguno. Y yo conozco, ¿no? Lo que pasa es que se estudió a pecar. Llegó el Pampa Sosa y abrió la computadora y manejaba todo. Tenía hasta ficha, tenía la computadora. No, lo que pasa es que yo en Europa estoy un poco más acostumbrado a ir a los casinos que hay alrededor de, creo que es Eslovenia que está cerca de Desconozco, Quillo. Cerca de Udine y no era el Pampa, sino era como un programa de los mismos jugadores, de juntarse y de ir ahí. Pero el Pampa jugaba a casino online. ¿No está mal? Claro, ¿Quién no perdió tres o cuatro gamos a casino online? Todo por ahí mismo. ¿Vos no perdiste nunca? No, no, no entra en la computadora. Ya vas a empezar a perder. Directamente en el marco. Directamente en el marco, dice Bolivia. Yo te quería preguntar si hay un momento clave en tu vida, viste que todos tienen, la mayoría de la gente y sobre todo aquellos que les va bien, hay un momento que define algo. O un partido, o una prueba, o no sé qué. ¿Hay un momento clave en tu vida que si no hubiera pasado no estarías jugando fútbol? Desde una pretemporada hubo un técnico que te dijo te llevo a tal lado, tal vez si no te llevaba dejabas. Y por ejemplo, cuando empecé a jugar en, sí, hubo un momento por ejemplo en la séptima que me dijeron que no podía jugar más porque era muy chiquito, Gustavo y yo. Quedamos chiquitos, no podíamos jugar. ni te iba a preguntar si te acordás quién era porque la tenés acá. No, pero después tuve, tengo relación, él dice que gracias a él que después fui a gimnasia y que crecí. ¿Quién era? ¿Quién era? No, no importa porque está laburando. Bueno, ese fue un momento clave que seguiste. No, dejé una semana y quizá ahí uno reaccionó y este... ¿Dejaste una semana igual? Sí, pero justo agarró la división, justo echaron al técnico de primera entonces subieron todos los técnicos una división y a la nuestra subió el que habíamos tenido en octava que a mí me quería, Gustavo también, nos quería más allá del aspectivo como jugábamos y llegó y nos puso. Justo jugábamos contra el estudiante y yo le hice el gol al estudiante. ¡Qué bárbaro! Y ahí ya quedé. ¿Quién era el técnico de primera que echaron? Ah, listo. Y el que me... de octava que subió a Sepio, me dirigió, me puso a Don River porque se conocó Gélvez. ¿El conejo? Gélvez. Uno que había jugado en gimnasia y que estuvo mucho tiempo en las inferiores. y lo ganando un poquito. De gimnasia, sacó muchos jugadores y lo echaron. ¿Sí? No. Pero si no lo hubieran echado a Garisto entonces tal vez ahí al mismo técnico vos no volvías a jugar. Y no, tenía que... En la medida. Por un estudiante porque te ibas de gimnasio a estudiantes. ¿Te acordás que había pasado para que lo echaron a Garisto o no? En la plata. O te va a Cambacere, San Carlos, gimnasio o estudiantes. ¿Te acordás qué había pasado para que lo echaran a Garisto? ¿Quién había hecho un gol o algo de eso? No, había terminado el año y no le renovaron el contrato y hubo una temporada que clasificaban ocho equipos. Era el campeonato largo. Había un campeón que iba a la libertad del directo. Estaba la liguilla de ocho equipos y la liguilla de ocho equipos más que estaba el campeón. Ocho equipos y los segundos ocho equipos jugaban la liguilla del perdedor que el ganador la jugaba la final con el perdedor de la final de la Liga. un kilómetro. Entonces, como gimnasio jugaba con Racing de Córdoba y como eran dos partidos Garisto se fue y lo dirigió el técnico el que estaba encargado de las inferiores. Creo que era Roberto Di Plácido y ahí subieron uno cada uno. Qué barrio. Fue increíble. Mirá que me lo comés la vida. Y te pregunto esto último que te voy a presentar un amigo. Si hubiese dado así suponete que dejabas ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras estudiado? ¿Tarías recibido ahora? ¿Hubieras tenido un puje para hacer una carrera? ¿O tienes un viejo médico en tu familia? No, y quizá muchas veces el ambiente te ayuda a hacerlo. Yo cuando terminé quinto año yo me anoté en abogacía pero tenía la aspiración de empezar a jugar en fútbol. Fiscal. ¿Qué hijo? Fiscal. ¿La paraste? Fiscal a puro. Nunca abogado defensor. Te cuento. Yo aspiraba a empezar a jugar al fútbol. Y quizá había elegido esa carrera o como no tenía la obligación de ir y podía dar material libre la excusa era que no iba a ir y que iba a dar libre pero me iba a dedicar de lleno al fútbol. Justamente ese año yo debuté empecé a jugar en primera y bueno dejé de hacer algo de estudiar o si tenía intención de hacerlo. ¿Pero fuiste una vez a la facultad por lo menos? Y anotarme una vez tuve que ir. Pero no sé si yo no jugara al fútbol si hubiera elegido esa carrera. Capaz hubiera elegido otra, capaz te hubiera perdido. ¿Otra cosa te hubiera gustado? Si no era abogacía ¿qué otra carrera te seducía? ¿Medicina? Quizá hubiera seguido medicina porque mi hermano estudiaba eso o mi viejo es eso pero realmente yo quería ser a mí me preguntaban en séptimo grado qué quería ser y yo quería ser jugador de fútbol. ¿Gustavo también? Sí. Qué raro que no le contestaste a Gorosito. Por ahí no te preguntaron. No, a mí no me sorprendió ayer cuando hice el gol de Banfield que un jugador de San Maris le pegó un codazo que no haya entrado a... Michellini fue. Sí. A decir que fue Favos. Pues se quejaron cuando dirigieron mal contra ellos pero cuando dirigen a favor de ellos no se quejan. Bueno, vos también te quejás cuando dirigen en contra de Boca y cuando dirigen a favor de Boca no decís nada. No dirigieron a favor de Boca a Monta San Maris no fue penal no fue penal al uno para vos. Yo no vi el codazo si le digo que vos... Pero si un jugador sin pelota le pega una patada atrás ¿qué crees? ¿No lo echen? Vos ayer te quejaste injustamente de algo para mí. Sí, cuando se fuera en Perón. No, no, te quejaste injustamente de algo. Te quejaste de que Quilme se fue a defender. Quilme no se fue a defender. Para mí se fue a defender. Quilme no se fue a defender. Quilme fue a hacer lo que tenía que hacer un equipo de un tipo como Alfaro que tiene un plantel justiniano y fue a sacar un empate si podía de la cancha de Boca contra el campeón de América que va contra el Milan. Guille, ¿qué querés que haga? Pero si vos pensás todo lo que vos decís antes de jugar contra Boca que no vaya a jugar nadie contra Boca vos van a perder todo. Yo fui una vez con gimnasia y no fui con la intención de ver lo que pasa. No, pero ese gimnasia no era este Quilmes y aquel Boca no es este Boca. No, no era lo mismo. ¿Por qué no? No era lo mismo. Aquel equipo tenía un funcionamiento colectivo que no tiene ningún equipo de fútbol argentino ahora ni siquiera Boca. Aquel gimnasia. Pero vos cómo sabés que ningún equipo de fútbol argentino tiene ese funcionamiento. Porque lo ves. Si cuando tenés la posibilidad de hacerlo contra Boca proponés otra cosa. Guille, aquel equipo reunía en ese momento el pico santo Pero por ejemplo ¿cómo no sabés en Quilmes no hay un márcico escondido? Si no se lo proponés que lo haga. Pero a ver ¿quién puede ser márcico o no en Quilmes en el fútbol argentino? Pero no sé. ¿Hay un márcico o no? Pero si no le das la posibilidad a nadie a que sea un márcico nunca va a ser márcico. Yo creo que hay que ponerse el lugar del otro. Quilmes ayer fue a defender y no se defendió dentro del área Ustedes lo metieron dentro del área porque es un equipo del carajo y porque por peso específico lo terminó metiendo contra el área en el último minuto. ¿Qué cree que haga, Guille? Como dijo Boca que iba a ser contra el Milan. ¿Boca lo va a salir a atacar al Milan? Es un partido donde puede atacar el Milan o puede atacar Boca. El Real Madrid nos metió en un arco. O el Bayern Múnich con un juego de hermano nos metió en un arco. ¿Cuántas situaciones tuvo el Bayern Múnich? Como la del Chico. Focas. Como la del Chelo. No, bueno. La del Chelo fue un contragolpe. El Chelo fue un contragolpe. No fue que Boca lo rincoló. Yo le robo la pelota a Pucuti y se la doy a... Mano a mano, pero de mitad de cancha eran dos jugadores nada más pasando el medio. Yo estoy dentro del área cuando... Estoy pillando el área. Pasando el medio eran ustedes dos nomás. Bueno, y de San Lorenzo... Pero escuchan el Bayern Múnich no creo una situación de golos. ¿Y de San Lorenzo qué te molestó claramente? Que no sé qué... Gorosito no sé qué es lo que vos viste de Michelini. A Pocorosito no me molestó. ¿Qué me va a molestar? Ya me pasó. No me molesta. Pero digo, tan duros con el árbitro contra Boca y no son duros cuando lo favorecen. Sí, pero el partido clave no lo favorecen. Pero tampoco lo perjudicaron. El partido clave no fue. ¿Por qué no le decís a él lo que dijiste acá? Que vos dijiste acá que Boca no necesitaba la ayuda que necesitaba. Pero ya lo sabe. Si lo dije públicamente y se lo tengo que repetir a él, él no puede haber visto por televisión. Boca, Macri, o la 12, si un jugador les habló de eso sin pelota le pongo la patada de atrás. Pero vos, a ver, vos cuando estás, olvidate de Boca. Cuando estás en gimnasia, llegaba un partido clave con Boca o con River y generalmente pasa lo mismo. Si el árbitro se equivoca, esos fallos, y siempre hablando de buena fe de los árbitros, esos fallos difícilmente perjudican al equipo importante. ¿Qué pasa? Yo te digo que Capri quería mover rápido y que Yarley se le puso adelante. No hubo amarilla para guiarme. Si el árbitro te dice eso, ¿qué haces? ¿Qué le tenés que decir? Si el árbitro te dice, Guillermo, ¿qué querés que haga? Lo veo acá pero quiere mover rápido y Yarley se le puso adelante y no lo dejó mover. Si te dice eso el árbitro, ¿qué le decís? Pero, justificame la patada. O sea, primero saca amarilla y Yarley. Primero. Pregunto. ¿O no? Vos que sos tan estricto con los árbitros, ¿no es amarilla? Tiene un problema con Yarley. Yo te soy sincero, para mí no favorecen a Boca. Ni cuando estaba en gimnasia ni jugando con la Boca. Es más, hay veces que yo, fue penal y no me cae en dudas, no me lo cobraron. Creo que se equivocó. Él dice que el penal de Luna fue penal. ¿El de Burriso? ¿El de Burriso no es penal? Yo no lo vi. El de Luna, porque estaba en el banco. ¿Ves hasta el fútbol de Albania? ¿No viste la falta de Burriso? No lo vi el partido. Te soy sincero, estaba tapado en el partido y no lo pude ver después. No, no lo vi. No, pero, escuchame una cosa, te estoy diciendo en serio, en la cancha no lo vi. El árbitro es discutible. Lo que sí, no se puede discutir y me parece que estuvieron mal, mal o bueno, es su forma de ver la situación, es que el partido podría haberse jugado el domingo. Ahí los dirigentes, ustedes quedan afuera. ¿Qué partido? El partido. Con San Lorenzo. El partido que se jugó el juegue con San Lorenzo podría haberse jugado el domingo. El domingo anterior. Y San Lorenzo podría haberse jugado con el sábado. A mí me parece que podría haber hecho un esfuerzo el dirigente de Boca de haber jugado a ustedes un domingo a la tarde contra San Lorenzo. Y no quitaba... Ustedes siguen siendo el mejor equipo de Argentina. Pero lo produjeron el miércoles. No. No. El domingo, ustedes estaban en la cancha de River. No, yo lo escuché el miércoles. Yo no lo sabía. Yo escuché Radio Mitre y Palacios dijo acaban de avisarle a Pompilio que ni loco acepte jugar el domingo que viene. Ah, bueno. Eso ya es un tema... De dirigente, no es un tema ustedes. Así como no estoy de acuerdo con recondo... ¿Qué jugaban los cinco? Así como no estoy de acuerdo con recondo que los árbitros ayudan a Boca... No, tres. ¿Tres jugadores? ¿Te vas a titular? Sí, tres. 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 Decí lo que estás pensando. Si no callas... Gonzalo Rodríguez, no es a novar la defensa. No, considero que si San Lorenzo está convencido de ceder los jugadores a la selección, después no puede andar protestando si un club no los da. Tiene que estar convencido es quien toma la determinación de lo que está haciendo. Decí verlo. No extraño. Si no lo puede ser, es convencido. Cuando vos firmás te comprometés a cumplir lo que firmás. Me extraña de vos. ¿Me lo dice otro? No sé. ¿Vos está comparando un mundial semiprofesional? No, no. Después corrijamos los reglamentos. El reglamento está para ser cumplido. Me extraña. Mientras hay una regla hay que cumplirla. No, no. Que me proteste. Una final del mundo contra el mismo. No, no. Eso es otra cosa. Después cambiamos el reglamento, si querés. Lo cambiamos ahora. ¿Y si lo podés cambiar ahora? ¿Y si no lo cambiaron? Bueno, pero lo podés cambiar ahora. Propongan cambiar el reglamento ahora. Pero antes, no después. ¿Pero por qué? ¿Ahora? Si todavía tienen tiempo de cambiarlo. No, lo que sí quiero aclarar... Si un jugador quiere ir a jugar contra el mismo, no quiere jugar en la selección. Es que es la libertad de que tome la determinación A ver, ese no es el tema. No desviemos la situación, no desviemos la discusión. El tema pasa acá por una cuestión dirigencial de Boca que tranquilamente, Guille, podría haberle permitido... Mirá que si el partido quería San Lorenzo te lo tenían que jugar dos días antes de la final intercontinental o dos días después, no me acuerdo cuándo. Digo, San Lorenzo tiene la buena voluntad de permitir que el partido se juegue, te cambian la fecha, te lo cambian para un miércoles, después San Lorenzo te vuelve a pedir me lo pueden cambiar para el domingo y vos se lo negás, no se lo niega Barros Echelotto, se lo niega dirigente de Boca, eso es lo que Sabino y compañía se quejan. Y eso es lo que yo, bueno, digo, es discutible, Guille, es discutible porque son actitudes en medio de el dueño de la pelota, soy el más importante, me la aguanto, digo, nadie lo discute. Pero ¿sabés qué? A vos no te gustaría si eso te hubiera pasado vos jugando en gimnasia. Ni siquiera creo que al hincha de Boca le haya gustado eso. Me parece, es una opinión mía, por ahí no tengo gente a favor. ¿Qué cosa? ¿Lo de los jugadores? No, lo de los jugadores es discutible, no, te estoy hablando de lo del partido, el partido, si San Lorenzo accedió a cambiártelo para que vos llegues descansado de la intercontinental, Boca debería haberle accedido a jugar el domingo. San Lorenzo no lo adelanta porque Boca le pide porque sea cansado de la selección. ¿Por qué lo adelanta? Porque cuando hay un partido, cuando hay un partido, una final internacional, entre dos partidos de... ¿Te lo puede adelantar tres días antes? Cuatro, no quince días antes. Un mes. Un mes. Si San Lorenzo quería, te lo hacía jugar. ¿Sabés cuándo, Guille? Te hacía volver como una vez jugó San Lorenzo con Vélez, ¿te acordás? Nosotros volvimos a los tres días que jugamos y ganamos también. Así que, eso es relativo que iba a pasar... ¿River volvimos? Volvimos también del Bayern Múnich, no, volvimos al Real Madrid, perdimos contra... No, le ganaron a San Lorenzo, después perdieron no podíamos levantar Pero era un partido solo. Y capaz no necesitabas ese partido para que se define el partido. Me encanta, discutí con Guille y se suma otro. Che, bueno, Isi, nada, si no nos vemos, suerte. Estás bien, estás a pleno, ¿no? ¿Estás con ganas? Sí, sí, estoy bien. Espero que podamos ganar el miércoles y despejar un poco las dudas que se me ganaron después del partido con Kirchner y los resultados de San Lorenzo. ¿Qué te manejas los contratos? Ricardo Slipper. Ajá. Siempre lo he hecho con él. Me gusta ir a mí. ¿Te vas a quedar el año que viene en Boca? Sí, hasta el 2005, sí. ¿Cuánto se está ya? El 97. ¿Y tenés ganas de retirarte en Boca? ¿O tenés ganas en la experiencia europea? No, 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 ¿A qué le llamas importante? Primera línea, por ejemplo. Sí, de primera línea el Real Madrid, el Manchester, el Barcelona, pasa por la edad, a veces las posibilidades son muy pocas. ¿Vaya en Múnich? También. ¿Parma? Sí, también, pero te reitero. ¿A cualquiera? Para, para, ¿Rellina? No, 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 te digo, me gustaría pasar a un club europeo con las mismas pretensiones deportivas que Boca, pero por la edad las posibilidades no son muchas como la puede tener hoy un jugador de 20 años. O sea que priorizás lo deportivo sobre lo económico. Siempre. Siempre. Sí. Qué lindo eso, ¿verdad? Poder hacerlo. Sí. Escuchame, estamos buscando que todos los planteles del fútbol argentino firmen estas solicitudes que estamos haciendo para que Ortega pueda volver a jugar. El otro día le pedí permiso al capitán de Boca, me dijo que lo iba a consultar con usted, ahora te lo pregunto a vos, puntualmente. ¿Sos capaz de firmar para que Ortega pueda volver a jugar? Sí. A Boca. Ah, que para Boca no hay chance que juegue en Boca. Así como no hay chance de que juegue en River, no hay chance de que Ortega juegue en Boca. ¿Hubo chance de que juegue en River? Sí. Escuchá esto, eso es lo que peor me pone todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que no jugara en River? Decílo, Enzo, decílo. No se animaron a comprarlo y Boca fue y lo compró. Mirá si fuera soy ídolo de River. No sé. Estarías triste. No, no, no lo pensé porque no... Para mí hoy no estarías en River. ¿Dónde estarías? Jugando en el Manchester o en el Real Madrid o en Barcelona. Hijo de puta, ¿qué es en River? No, no, pero es una realidad. Pero no estarías feliz como está en casa. Está en casa y está feliz. Después charlamos lo que quieras, pero es una realidad. Es una realidad estadística. Nació para Boca. Es una realidad estadística. Nació para Boca. Nació con dos colores acá, azul y oro pintado en el cuello. Es una verdad estadística. Salió así, salió estigmatizado o ostero. En referencia a la Ortega vos tenés una linda relación con Ariel. Sí, sí, sí. Por ahí con el televisión. Yo creo que lo que el hijo es más de claventura, de impotencia que de realidad. ¿Lo qué? Lo guillo, de que no va a jugar más al fútbol. Ah, está bien. ¿Tocamos? Bueno, lo mejor es el 14. Por tanto, también el 14. Ah, vos tenés buena relación con él. Sí, sí, yo lo que quiero. Creo que lo considerás amigo. Sí. A ver, decíselo en la cara, ¿qué querés que pase el 14? Que haga tres goles él. Qué bien. Que se consagre internacionalmente. Pero, viste, el Milan se merece. Maldini no se puede retirar sin intercontinental. Contestale con inteligencia a Barros Escelotista. ¿Qué le podrías decir? No, que lo escuché con la misma atención que lo escuché un día en Paisandú. Seis partidos y lo me mató. Ah, vos también te prendiste en eso. ¿Cómo fue? Había un parlante. Un parlante de Radio Mitre que Río le había ganado a Corinthians. Él mano a mano con Peregrini. Yo le pregunté. ¿Y dónde estabas vos? Yo estaba en Paisandú y ellos estaban en San Pablo. Ellos jugaban al día siguiente con el Paisandú. ¿Estabas escuchando en la radio? Claro. ¿Por internet? Y Gastón dijo seis partidos. No, no, no. No dijo más. Seis partidos y jugamos en Tokio a la final. No fue así. Le dije a Pellegrini. No, no, no. Le dije a Pellegrini. ¿Usted es consciente que está... No, no. Le dije, ¿Usted es consciente que está a seis partidos de Japón? No, no. No, pero no fue que lo dije. Le pregunté. Era algo real. Ustedes estaban a siete partidos. Al día siguiente jugaban uno y después seis. se iban a eliminar. Y quizá... No me agasas. ¿Sabes que lo peor es que él puede calentarse y yo no? Y un tío matá. También todo el mundo pensaba que nosotros quedábamos eliminados ese día en Paisandú. Y nosotros éramos conscientes que teníamos jugado muy mal en Buenos Aires. Dando vuelta un poquito el juego se podía igualar el resultado. Podíamos ser un gol. Nadie quizá imaginó de que en un momento íbamos cuatro a uno o de tanta superioridad. Pero sí que lo podíamos dar vuelta. Guille, gracias, loco. Saludos a la gente uruguay que ha venido a visitarnos también. Nos vemos mañana si Dios quiere y gracias en serio y mucha suerte. Un fenómeno, Guille. Un aplauso para este mundo. Gracias.